¡Ey! Por aquí, por ejemplo Por ejemplo, porque parece que este camino Se cierra ahí, ¿no? ¿Veis que hay un camino ahí? Como que no... Como que hay unos bloques invisibles Que tienen que activarse o algo Para permitirnos pasar por ahí Pero bueno, vamos a vencer de momento a este Y ya veremos qué ocurre con eso realmente Vale, va con... Va con ataque, así que si nosotros vamos con defensa Deberíamos de poder vencer este combate Así que vamos al lío Vamos a por ello Vamos a por... Bueno, nos enfrentamos a Richter Just Belmo Bueno, Richter, que no sé... ¿De qué juego es Richter? ¿De Castlevania? Puede ser, ¿eh? Sí, puede que sí, ¿no? Sí, así por el logo podría ser perfectamente Vale, vamos a meter con Captain Falcon aquí un poco Ah, vale, vale, vale De Florislava A ver, ¿de Florislava, pero solo para mí o qué? Sí, 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 solo para mí, ¿eh? Ah, me parece una maravilla, ¿eh? Ojo, a ver si me enganchamos a un Falcon Punch Porque el Falcon Punch Mete, ¿eh? Mete El Falcon Punch Mete Mira cómo se espera, tío Vale, ahí le hemos dado, ¿eh? Eh, cuidado, cuidado, Falcon, cuidado Falcon De Florislava, Falcon ¿En serio, tío? ¿He caído ahí? A ver, que me caigo otra vez, ¿sabes? Que quería caer aquí arriba Y no ha habido forma Ojo, 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 cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Vale, 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 vale Ojo que me está calentando Richter, ¿eh? Y la lava mete muchísimo, ¿no? La lava mete demasiado, creo yo, ¿eh? Vale Es que claro, que la lava me afecte a mí solo Complica bastante el combate, ¿eh? Aunque no lo parezca Ve para acá, anda Vamos a meterle, vamos a meterle fuego Es que claro, este se puede meter por abajo y ya está, ¿sabes? Eh Hola Adiós Vale Uf Vale 145% teníamos, ¿eh? Había pillado bastante Bueno, tenemos aquí a Just Belmont Espíritu de ataque Tiene dos estrellas En cuanto tengamos uno de tres estrellas Ya será interesante para hacer el de El maravilloso combate ese Del agua y tal Como veis por aquí, de momento no puedo pasar Hay como unos bloques ahí que Habrá que activarlos quizá en otra zona de este castillo ¿Veis que por aquí? Mira, por aquí también está el camino cortado, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hacer este combate 9300 Los ataques del rival a veces serán golpes críticos El rival recuperará energía regularmente Me saca bastante potencia El doble, prácticamente Pero vamos a intentarlo Nos enfrentamos a Roy Roy, que no sé de qué juego, eh La verdad, Roy Roy, no sé de qué juego eres, crack A ver Buah, ahí hemos dado, ¿eh? Ahí hemos dado, ¿eh? Falcón, ahí has estado bien Oye, Falcón me mola, ¿eh? Falcón como personaje me mola bastante Uf, ahí, ahí ha cobrado, ¿eh? Ahí ha cobrado Eh, cuidado, cuidado ¿Pero qué ha pasado? Se ha quedado rayado, tío Se ha quedado rayado, tío Al hacer el... Es que no sé qué ataque es El Falcon Punch es el estático Pues digamos que es el Falcon Punch Pero en movimiento Este de aquí Al hacer esto se ha quedado como... Se ha quedado como rayadísimo Como ahora Vale, no sabía que se quedaba así de rayado Vale, no lo vuelvo a hacer O si lo vuelvo a hacer Pero sabiendo que si caigo fuera No tengo tiempo No puede reaccionar No reacciona Se queda... Se queda hecho mierda Vale, a ver Eh, Roy Roy, vamos a calentarte un poco, ¿no? Hostia, me ha calentado aquí para empezar Hostia, Roy, me estás calentando, ¿eh? Roy Roy, estás un poco pesado A ver, puedo subir el espíritu de Venusur Y tener más potencia Para hacerle frente mejor Pero yo creo que así lo puedo hacer, ¿eh? Yo creo que así lo puedo hacer Pero bueno, ya estáis viendo Me mete... Me mete bastante más de lo que yo le meto, ¿eh? Eso es evidente Pero bueno, las condiciones de este nivel Bueno, aunque tenemos... Tenemos lo de la energía No sé... Estoy golpeando yo y me acaba golpeando él A ver A ver que alguien me explique qué ha pasado ahí Eh... Me mete bastante más él De lo que yo le meto a él Pero... Eh... Vale, aquí... Aquí no hay caída Aquí no hay caída Cosa que está bien Vale Cuidado 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 Me está metiendo, tío Me está metiendo, ¿eh? Eh, tío La dificultad está en fácil, ¿eh? Esto es tan fácil Lo que pasa es que son tres estrellas, tío Dentro de la dificultad fácil De los combates Este combate es un combate difícil ¿Esto es una mina o...? Creo que eso es una mina, ¿no? Eso que le he tirado Menudo me ha metido Menudo me ha metido Creo que este combate se puede ganar Pero también creo que vamos a tener que subir a Venusur Me da a mí que vamos a tener que subir a Venusur Porque si no, esto va a ser bastante complicado A ver A ver Bueno, también tenemos el árbol de habilidades Es verdad que... Lo voy a acabar el episodio anterior Pero quería verlo ahora Quería que lo veésemos ahora Y... Podríamos subir algo Protege la inmunidad de las esquivas en tierra Y la distancia de las aéreas Y... La curación Mira, aumenta la eficacia de los objetos curativos Vamos a poner esto Aunque tampoco he visto yo Muchos objetos curativos, ¿eh? Pero vamos a meter eso ¿Por qué no? Y después el tema de gestionar espíritus Hay que mejorar Hay que mejorar Hay que mejorar este Venusur Por cierto Este que nos dieron, neutro Jack Levin Este es de nivel 3, ¿eh? Bueno, tiene 3 estrellas Entiendo que a nivel máximo Va a ser mejor que... Que otros espíritus Pues ese es interesante, tío Pues este es muy interesante, tío Voy a subirlo Vamos a subirlo Vale, 66 70 Vale, veis que este ya... 3 estrellas ya se nota, ¿eh? 3 estrellas ya se nota Vale, vamos a dejar uno de los medianos Vamos a subirlo al 90 por lo menos Vale, al 90 ha llegado Perfecto Vamos a dejarlo al 90 Vale, pues nos vamos a poner este... Este espíritu ahora, ¿eh? Nos vamos a poner ese espíritu Que lo hemos subido al 90 Y va a estar bastante fuerte De hecho vamos a... Y... Vamos a ponerlo Tenemos 3 ranuras Además Vale La caída meteórica de Miltank En principio la vamos a dejar ¿Por qué no? ¿Y esto qué tenemos? Te inmuniza contra el daño Que produce el suelo ígneo Hostia, pues esto Para el de antes Nos habría venido muy bien, ¿eh? Después reduce algo El daño producido Al pisar suelo ígneo Joder Evitas que te caigas Evito a seísmos Mondas de plátano, etcétera Vale Dificulta que te arrastre Un viento fuerte ¿En serio tenía yo este personaje? Este personaje Este espíritu Lo he conseguido yo Después de hacer el otro, ¿no? Hostia, es este Tengo que probar a hacer Ese combate con Con Snorlax Tengo que probar a hacerlo con Snorlax Pero vamos De cabeza Reduce el daño sufrido por veneno Podrás estar en el agua indefinidamente ¿En serio? ¿Incluso sin capacidad de nadar? Tengo que probar la combinación De Snorlax con este, ¿eh? Igual lo probamos ahora Aumenta la energía inicial En los combates por energía Mochila propulsora Potencia algo Ataques ígneos Ataques de aura de Lucario Mira, potencia algo Los ataques de aura de Lucario Anda, mira Llevarás un Steel Diver Sus proyectiles son difíciles de ver Potencia algo Los puñetazos y codazos Venga, vamos a poner este Los puñetazos y codazos Ahora mismo Vamos a poner esto, por ejemplo Vale Lo de los espíritus Parece que es bastante más importante De lo que yo pensaba, ¿eh? Lo de los espíritus Es bastante más importante De lo que pensaba Hay que estar Hay que estar muy atentos a eso, ¿eh? Porque para el del Hombre Me imaginaba que iba a haber algo de eso Pero Yo creo que estuve mirando El tema de espíritus Y no vi nada así Oye Falcón Hostias Que así me caigo, ¿eh? A ver, igual Igual que miramos el personaje, ¿no? Cuidado, cuidado Falcón Que no queremos caídas Vale, vale, vale Ahora está cobrando bastante, ¿eh? Ahora está cobrando bastante, ¿eh? Que se note, que se note Que se note la mejora Que se note la mejora, ¿eh? Que se note la mejora Venga, 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 Roy Venga, Roy, ¿ahora qué? No, no, pues ahora Roy me coge No, no Roy me coge ahora En dos combos de mierda, ¿sabes? Y mirad cómo me pone, ¿eh? Pero bueno Hemos igualado un poco las fuerzas, ¿eh? Eso está claro Vale Mira Como te enganche un Falcon Punch Te vas a enterar, crack Uf Es que eso A ver, es complicado de enganchar, evidentemente Y más en un combate contra Un tío aquí de tres estrellas, ¿no? Que Que te va a jugar bastante bien Vale, habíamos hecho ahí una buena esquiva Ojo Vamos a tirarle estrellas estas, a ver A ver ¿Qué conseguimos? Oye Deja Deja de vacilarme, ¿eh? Vale Vamos, ¿eh? No me jodas Que tiene el Smash final Vale, vale, vale ¿Me ha hecho el Smash final? No tengo claro si es ahora el Smash final Pero puede que sí, ¿eh? Vale Uf Te caíste, crack Se ha caído con el cambio de escenario Que sí, se llaman escenarios, tío No sé por qué No le encontraba yo ahí el nombre Pues este es de ataque Y de tres estrellas Ojo a Leif, ¿eh? Ojo porque esto no era un combate fácil Nos llevamos bastantes aperitivos Que nos van a venir muy bien Y ese Ese espíritu Más la combinación de Snorlax Con el otro de nadar Igual nos sirven para Para ganar ese Ese combate que teníamos ahí Un poco atravesado Aquí nos vamos a enfrentar a Greninja Con el espíritu de Shadow Man De la serie Mega Man Nos vamos a enfrentar a tres Greninjas, ¿eh? A tres Greninjas Vamos a seguir con esta formación, ¿vale? En principio El especial normal del rival Es más poderoso Un Smash por energía Para noquear al rival Reduce su energía a cero Y el rival Usará muchos ataques especiales normales Vale Pues vamos a desafiar Vamos a por estos tres Greninjas Con ese espíritu de Shadow Man Que no sé qué será No sé qué Vale, me van a estar Me van a estar tirando El Shuriken de agua Todo el rato Vale, no parecen tener Mucha energía, ¿no? No, no parecen tener Mucha energía, ¿eh? Vale, me van a estar Spameando Ataques todo el rato Desde lejos Vale Vale, dos fuera Vale, se nota que aquí Veis que aquí El nivel es bastante más bajo, ¿verdad? Se nota mucho, tío La diferencia No me gusta que se note Tanto la diferencia, tío No sé, no sé Bueno Tenemos ahí a Shadow Man No sé qué habilidad tiene ¿Puedo verlo? Sí Llevarás una espada asesina Golpea cuando brille Y será mortífera Yo no he visto a los gerenichos Con ninguna espada mortífera La verdad Pero Ahí está Ahí está, oye Aquí tenemos una tubería ¿Podemos usarla? Sí, podemos usarla Podemos usarla Y continuamos por aquí El castillo de lava Vale De momento No De momento No vamos a usar la tubería Lo que sí voy a hacer Es cambiar de personaje Vamos a jugar con otro ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos a Yoshi, ¿eh? Tenemos a Yoshi Que no lo habíamos probado Vamos con Yoshi Venga, vamos con Yoshi Un rato A ver que Que se cuenta No sé qué ataques tendrá Yoshi Ahora en combate lo veremos Vale Vamos por aquí ¡Uh! ¡Oh! Pero como que ¡Oh! Vale Charizard picante Charizard picante El rival es resistente al fuego Y a las explosiones El rival escupirá fuego Vale Nos enfrentamos a Charizard picante Con el espíritu de ¡Oh! 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 Es ¡Oh! ¿No? Creo que es ¡Oh! La pronunciación correcta Pero yo siempre lo he llamado ¡Oh! En fin Vamos a ver que Quizá nos podríamos poner Algo para Resistencia a armas ¿No? Resistencia a fuego quizá Daño a un solo ígneo ¿No? Antisuelo dañino Anticaídas ¿No tenemos algo antifuego? Veneno Nadador Energía No Fuego y explosiones Potencia algo Ataques ígneos Y explosiones No, es al contrario No quiero potenciarlo Quiero cubrirme Quiero estar más cubierto de eso No parece que tengamos nada de eso Así que Vamos a quedarnos Con lo que tenemos Si en principio No vamos a quedar Con lo que tenemos Tenemos a Miltank Que nos sirve para caer antes Podríamos ponernos esto Esto para ser de metal Lo de bloque verde Para volvernos de metal Quizá es interesante Y daño a los rivales Cuando corres Y te tocas contra ellos Vamos a ponernos esto El espíritu de Nico Riendo Nico Riendo Sí Nico Riendo Un grande Nico Riendo Vamos contra el Charizard Vamos a enfrentarnos A este Charizard Combate de 4 estrellas Esto va a ser la hostia Vale Lleva lo del picante Vale, vale, vale Vale Vale, vale, vale Lo calentamos Lo calentamos igual Vale, a ver Igual me está calentando Él A mí Más que yo Hostias La que me ha dado Charizard ¿Sabes? Vale Pinta Pinta combate complicado Ah, que encima va a estar Aquí ayudando Hostias Un Mity se fue bueno Esto está Me he salvado ahí Pero por la mínima ¿Sabes? Me he metido con el fuego yo solo Este combate es bastante complicado Voy a quitarme a Yoshi Voy a quitarme a Yoshi Que creo que no es la elección Más adecuada No es la elección Más adecuada Probar a un personaje En este En esta situación ¿No? En un combate tan complicado Vamos a ir con Kirby Porque Kirby Con el tema del vuelo y tal Creo que puede ser bastante útil Para esquivar el fuego de Hoi Para esquivar a Charizard Meter La técnica esta Del bloque hacia abajo Creo que es bastante interesante Vamos a probar Probemos con Kirby Martillo de Kirby También mete muchísimo Vale 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 ¿Qué pasa si Tiramos eso todo el rato? Pasa que ahora mismo Estamos en metal Y metiendo más bien Poco Bueno Le he metido ahí Un par de martillazos ¿Eh? Vale Mete bastante Vale Puf Es complicado El combate este Vale Charizard también se mete Con el fuego Vale 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 Estamos más o menos Igualados en daño ¿Eh? Uf ¿Qué ha hecho ahí, tío? Adiós Eh No hemos estado lejos 117 Vamos a intentarlo una vez más Y si veo que no lo consigo Pues lo dejaremos, tío No voy a intentar los combates Hasta la muerte ¿Vale? Intentaré dos, tres veces Los combates Hasta que vea que no pueda ¿Vale? Es lo que tiene esta aventura ¿No? Esta aventura nos permite Ir por muchos caminos diferentes Si por este camino ahora mismo no podemos Pues habrá que buscar otro ¿Vale? Y ya está El tema del metal No nos viene demasiado bien Porque me cuesta mucho Subir Vale Ahora Sin metal Vale Es que el Charizard Aunque se esté haciendo daño Nos mete con el picante ¿Sabes? Y eso es bastante jodido Hostia Es que me ha hecho, tío Yo estoy ya en 100 Uff Fuerísima Mira, no me he ido fuerísima Pero casi, vaya Vale Ahí Ahí con las columnas esas Había que aprovechar Para reventar a Charizard Y no lo hemos aprovechado Tío Le estoy dando Para tirar el martillo Y no tirar No, es complicado este combate Es complicado Creo que todavía no tenemos nivel Creo que todavía no estamos a nivel Para enfrentarnos a Charizard Que de todas formas De potencia Bueno, si es que de potencia Tiene 13.900 ¿Sabes? No, todavía no estamos a nivel ¿Vale? Todavía no podemos continuar por esa parte Tampoco podemos continuar más por aquí Por este castillo de lava Porque están los bloques esos invisibles Que habrá que activar en alguna zona Así que vamos por la tubería Y vamos a continuar por aquí A ver qué es lo que encontramos Supongo que llegaremos al final del castillo Vale Duoduck Hunt XXL El rival escupirá fuego El rival será gigante Tío, no tengo nada contra el fuego Pues Pues nada El rival escupirá fuego Y además será gigante Nos enfrentamos al espíritu De la serie Kid Icarus Ortros Que es ese perro de fuego Que vemos ahí Ni idea El Duoduck Hunt Ojo Yo esto lo he jugado Tío En la Pues no sé Mira Es que No sé ni la consola que era ¿Vale? Para que os hagáis una idea Era tan pequeño Que no sé ni la consola que era Sería la Nintendo 64 O algo de eso Pero yo he jugado a esto Tío Con las pistolas Esto era Mítiquísimo Tío Esto era Completamente mítico Pues vaya El Duck Hunt Hostia Pues mira Pues ha caído Relativamente rápido Duck Hunt Pues ahí está Nos llevamos a Ortros Curry super picante A ver Escupirá fuego constantemente Ojo 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 este espíritu Ojo este espíritu Para ponerlo No es ninguna tontería Es lo que hablábamos antes Depende un poco también De De las necesidades De cada combate Pero Este no pinta nada mal Voy a ponerlo Voy a ponerlo Y vamos a quitar a Nick Corriendo ¿Cuántos espacios ocupa? Porque eso es importante también Ocupa dos espacios Vale Vamos a quitarle el metal Y vamos a poner Aumenta algo la velocidad De movimiento lateral En tierra o aire Vamos a poner este Para meter más velocidad Y vamos a meterlo Del curry Tío Porque me parece Me parece muy interesante Si si Vale Pues vamos a continuar Por aquí Por esta zona Vale Podemos activar esto Y esto activa exactamente Este camino de aquí Y activa ese de ahí Vale Y allí teníamos otro bloque Así que vamos por allá Vamos por allá Bien Perfecto Por ahí de momento No podemos ir Así que nada Bueno Realmente No hay nada que ver por aquí Porque podemos ya llegar Por el otro lado Simplemente Pues que haya ese combate ahí Para hacer Que evidentemente Lo haremos Pero en otro momento Y esto va a activar Los bloques ahí arriba Efectivamente Tenemos un cofre ahí Hay un cofre ahí Ah mira Y activa ese camino Que no lo había visto Vale Bien 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 Vale Seguimos con este castillo De lava Perfecto Vamos a ir por aquí Vamos a pillar este cofrecito Que tiene Melty Monster Super Mario Galaxy 2 Música Vale Solo tiene la banda sonora Sonora música Bueno Pues Pues ahí tenemos eso Vamos a continuar por aquí Vale Y vamos a continuar Y vamos a continuar Por este castillo De lava A ver que más Encontramos por aquí De momento voy a seguir Con Kirby No hay motivos Para cambiarlo Nos enfrentamos aquí A el equipo Inkling Chico Con el espíritu De Kamek Será más fácil Lanzar a todos los luchadores Tras un tiempo Aparecerán refuerzos enemigos Tras noquear a un rival Y el rival Irá equipado Con una varita Estelar Vale Vale Sí En principio no debería ser Un combate difícil ¿No? No, no No parece Nos enfrentamos a tres ¿No? Bueno, a tres No tengo claro si son tres Porque he dicho que cada vez que Ah, vale Sí, sí, sí Son tres Decía que cada vez que eliminase a uno Iba a aparecer otro Vale, vale Son tres Hasta que no eliminas primero No aparecen los otros No me preguntéis por qué me he ido para allá La verdad No lo sé Vale, cae el primero Vale Me podría tragar a este ¿No? Vente por acá Buf Eh, no quería hacer eso Pero vamos Que ni tan mal Ahora de repente han salido dos ¿Por qué? A ver, déjame en paz Por favor Adiós No, pues No, no No va afuera, eh No va afuera Bueno Bueno, pues vamos a meter así Vale, ahora sí Ha ido fuera ese Ha aumentado el lanzamiento Y con esto Vencemos a los Inkling Vale Tenemos el espíritu de Kamek No, parece ser muy potente Dos estrellas Mejor los de tres Evidentemente Y ya estamos consiguiendo de tres Así que, sí Pues No es que nos interese Demasiado Tenemos por aquí esta tubería Que no sé exactamente De dónde nos va a llevar Y tenemos aquí un combate Contra Bowser Con un espíritu de Groudon Bowser XXL El suelo del escenario Está en llamas Eh, te daña Y lanza El rival será gigante Vale, pues ahora Vamos a meter el espíritu Que reducía el daño Eh, que no sé cuál es exactamente Eh, estaban por aquí, ¿no? A ver, recuerdo que había uno Ah, mira, mira, mira Si es que te los marca incluso Vale, vale, perfecto Eh, te inmuniza contra el daño Que produce el suelo ígneo Y este reduce algo El daño producido Al pisar el suelo ígneo Pues vamos a poner los dos Para este, para este combate Ahí está Ponemos los dos, tío Perfecto Pues el tema espíritus El tema espíritus Va a ser bastante importante, eh Está haciéndolo ya Y es prácticamente el inicio Este es el episodio 6, simplemente Y ojo a este Bowser Hola Bowser A ver Eh, se ha tirado para abajo Como los otros Pero claro Eh, no me ha dado Claro, también te digo Es más fácil que le dé yo a él Que a que me dé él a mí Es una realidad Está ya en 97, eh Este está fuorísima Está fuorísima, eh Está fuorísima, sí, sí, sí Dame ahora todo lo que quieras Pero está fuorísima Está fuorísima Ojo que estoy calentando Ojo que estoy calentando Ojo que estoy calentando Y nada, que me ha hecho el lío Que me ha hecho el lío Aquí Bowser, tío Pues nada Pues habrá que caer No, pues no ha caído tampoco Encima me ha dado Ahora sí Eh, no, no puede ser ¿En serio? ¿Estaba a 70 y pico Y me ha tirado? ¿En serio? ¿Estando a 148? ¿En serio? Bueno, bueno Pues nada Pues habrá que creérselo, tío Hostia, pues Estaba yendo yo aquí De sobrado Y al final De sobrado nada, eh De sobrado nada Que me ha estampado Contra el suelo Con 70 Estaba en 70 solo, tío No sé Extraña mucho, tío Tenía No tenía mucho Vale, ahí le he metido Una buena, eh A ver, a ver Carga el martillo Carga el martillo Vale, me la ha liado Sin problema Eso es una pistola No me interesa la pistola La verdad Ahí está Venga, Bowser Venga, Bowser Derecho bien ahora, ¿sabes? Con un 70%, crack Ahí está Nos llevamos a Groudon Espíritu de ataque Que evoluciona, ojo El tema evoluciones Todavía no tengo claro Cómo funciona Pero Groudon me interesa Oye, pues Si es otro espíritu No, pero Groudon, tío Sabéis que Lo que más controlo yo De aquí es Pokémon Evidentemente Y hombre Pues un espíritu Groudon Que tiene posibilidad De evolución Yo creo que es algo que Veremos aquí a poco, eh Vale, por aquí tenemos El camino que nos lleva La tubería Que es simplemente Para activar ese bloque Pero antes hay que vencer A Aizya Eh, bueno Hay que vencer a Lucina Con ese espíritu de Aizya De Arcaic Seal Heat No tengo ni idea De qué juego es ese 2.500 de potencia No tiene mucho De repente Lloberán un montón De Bob-Bombs Tras un tiempo Aparecerán ayudantes hostiles Vale Supongo Creo que teníamos uno Para reducir el daño De explosiones ¿Es así o no? Tenemos uno Que reduce el daño De explosiones O me lo estoy inventando Tenemos resistencia A armas Eh, no Pues no sé por qué Pensaba yo Que sí que teníamos Uno de resistencia A explosiones Tenemos uno Que potencia Tenemos el que potencia Que es el de Within Pero no es ese Que estábamos buscando En fin, da igual Vamos a poner Vamos a poner este De la espada de asesino A ver qué A ver en qué consiste Y vamos a cambiarnos De luchador Vamos a ponernos Yo creo que aquí Yoshi Aquí vamos a poder ver a Yoshi ¿Vale? Venga, vamos con Yoshi Vamos con Yoshi Que lo he puesto antes Pero realmente Apenas lo hemos visto ¿No? En acción Vale, vamos contra este Contra este espíritu Este espíritu de De Ice Jam Nos enfrentamos a Lucina Lucina del juego este Que no tengo ni idea De cuál es La verdad Vale Esos son los aliados hostiles ¿No? Eh, bueno Los, eh Los, bueno Sí, los luchadores O lo que fuese Festival de Bob-Bombs Vale, vamos a ir saltando Eh A ver, pero Una pregunta que tengo Es que solo me van a afectar a mí ¿Verdad? Solo me va Creo que solo me ha afectado a mí Bueno, igualmente Hemos vencido Así que Bien Creo que solo me ha afectado A mí las bombas Es probable Como todo lo malo Tío Solo nos afecta a nosotros En los combates Tío Son bastante injustos Algunos Bueno, algunos no Todos Realmente todos Vale, activamos esos bloques Anda, mire Sacamos otro camino De ahí Vale Vale, vamos a ir Al Al primer camino Este digamos Que es el principal Vamos a ir por el secundario Que es el otro Que hay que dar toda la vuelta Claro Claro, si hubiésemos vencido ahí Al Charizard S Pues no tendríamos que dar Toda esta vuelta De la tubería Pero bueno Tampoco Es que tampoco podemos Ahora mismo Yo creo Yo creo que ahora mismo Lo tenemos bastante complicado El tema Vamos a ir por aquí Y aquí tenemos un luchador Que es Peach Mira, tenemos a Peach En el castillo de Bowser No me lo esperaba Para nada Ojo que tiene mucha potencia 7500 Vamos a quitar a Yoshi Porque no Yoshi No veo mal a Yoshi Pero Uff De momento un poco complicado El tema Y hombre Ya que es Peach Pues vamos con Mario Vamos con Mario A vencer a Peach O al menos a intentarlo Al menos a intentarlo Porque tiene bastante potencia Vamos contra Peach Si vencemos La desbloquearemos En este Modo de historia En esta aventura Vale Pues Ah, mira Ahí tenemos la espada Ahí tenemos la espada No se si la veis Antes con Kirby Antes con Kirby Es que No, con Kirby No, iba con Yoshi Antes Antes con Yoshi No había fijado Pero la espada La espada Tampoco veo yo Que meta tanto No, no No me parece Que meta mucho Está atacando con la espada Los básicos Los hace con la espada Pero tampoco Es que meta Una barbaridad El combate Es difícil El combate El combate No es de los fáciles Se nota que tiene 7500 de potencia Vale Estamos o menos de potencia Como nosotros Ahí lo veis No, lo veis Más o menos en el baño Pero es que Con Mario No tenemos un ataque potente Es que con Kirby Me saco un martillo Con Con Kanta y Falcon Tenemos el Falcon Punch Pero con Mario No veo claro Cual es el ataque Así potente Para echarlo Fuera del escenario En fin Peach se une al plantel Vale A pesar de que No he encontrado La clave con Mario Y ahí lo tenemos Sigue subiendo de nivel Nuestro espíritu Que está ya en 94 Yo lo había subido Hasta 90 Así que no está No está mal Vale Pues ahí tenemos a Peach Como nuevo personaje jugable Y tenemos además Posible mejora de habilidad Vamos a ver ¿Qué podemos poner? ¿Qué podemos poner? Alarga las transformaciones Al usar objetos Como el super champiñón Resistencia Ignea Explosión Puesto a 50 Pero Uff Cuidado Ataque anticrisis Tenemos ahí ese Que podría ser interesante La resistencia del escudo No me renta Porque es que No sé No soy mucho de usar El tema del escudo Por aquí La facilidad de evasión Podría estar bien Y por aquí Objetos para arrojar Los objetos para disparar Y Yo esperaría Para poner la resistencia Ignea Yo creo que sí Vamos a esperar Para poner esa resistencia Ignea Sobre todo En esta zona Que estamos ahora mismo Creo que sería algo Bastante importante Porque no sé cuánto queda No sé cuánto queda Este castillo Pero de momento Vamos a seguir Ya vamos a 30 minutos Vamos a intentar Un combate más Vamos a intentar Un combate más Y Sí Este 2 estrellas Yo creo que vamos a poder hacerlo Y con esto lo dejaremos Aparecerán refuerzos enemigos Ahora no quedará un rival El rival Será gigante Vamos a ponernos a Peach Ya que estamos Ya que estamos Estrenamos a Peach En este combate Para terminar Y tenemos ya 7 personajes Sí 7 personajes Porque veis que Ya sé contar muy bien Tenemos 9 Tenemos 9 Que son 5 arriba Y 4 abajo Vale Vamos con Peach Bien Bien Me parece interesante Vamos a ver Vamos a ver este combate Nos enfrentamos a Daraen Con el espíritu de Lyon Del Olympic de Lyon Lo tenemos ahí No es coña Vale Es coña evidentemente Es que No sé de qué juegos son Esta gente Esto es el logo de la espada La verdad es que no tengo ni idea De qué juegos son Sinceramente Conozco un poco De los juegos de Nintendo Pero el Super Smash No sé Es un juego que mola bastante Te reúne aquí bastantes Y hombre No conozco a todos Pero Sí conozco bastantes Eh Hola Ridley Radley Eh O Ridley ¿Cómo te llamas, tío? No lo sé ¿Ha salido Saimiga ya atrás? ¿Esto es el Pokémon, tío? Sí, sí, sí Esto es el Pokémon Eh ¿Qué es esto exactamente? ¿Esto es el Castillo de N, tío? No sé qué ¿Os podéis creer que esto es el Pokémon Y no sé lo que es? ¿Qué es esto? Esto es el Pokémon, tío Ha salido Saimiga ahí atrás Tiene que ser el Pokémon No me jodas Saimiga es de la cuarta generación Pero en la cuarta generación No sé Sabía que estaba la columna lanza Que de hecho la hemos visto En algún episodio ¿Qué escenario era este? Tío, me quedo con la duda ¿Qué escenario era? Como no sea el Castillo de N Sinceramente no sé Ni tengo ni idea De qué escenario puede ser Vamos a coger este cofre Y con esto lo vamos a dejar Aperitivos grandes Vale, no sirven para subir de nivel A los espíritus Pitch No me he disgustado La verdad Tampoco ha sido muy difícil Estos últimos combates Y nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós ¡Vamos, tío! ¡Aleluya! Lo estaba aquí grabando por si acaso ganaba Y hemos ganado al inútil este, tío Joder, se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho lo de los espíritus Es demasiado clave Y de aquí a ahora, pues, intentaré mirar Para cada combate los espíritus Los mejores Porque es que vaya tela Ya que estamos Pues vamos a meter esto añadido a este último episodio Que estáis viendo, que es el 6 Y vamos a hacer el combate de al lado ¡Ojo! ¿Desbloqueamos la lancha esta o qué? Vale, necesitábamos El espíritu del capitán Para poder ir por ahí Pues no lo sabía ¿Y esto de maestro qué es? Serie de Legend of Zelda Darunia Es el espíritu, nos enfrentamos a Donkey Kong En torno solo ígneo Derruta al luchador principal para ganar El suelo del escenario está en llamas Te daña y lanza El rival irá equipado con un martillo Joder, esto tiene pinta de muy complicado, ¿no? Tiene pinta de bastante complicado Vale, tiene... Tenemos suelo ígneo Así que ya sabemos Suelo ígneo Vamos a colocarnos Vale, vamos a colocarnos a este Y a este Vale, realmente no hay más No hay más, vale Pues con esto vamos a ir preparados Vale, por lo visto hay que vencer al luchador principal Hay un Donkey Kong Y ocho Jigglypuffs Vamos a por Donkey Kong Hay que ir a por Donkey Kong en principio Derrota al luchador principal Vale, hay que ir a por Donkey Kong Eh... Eh... Donkey Kong Vale, vale, vale Le he quitado el martillo Le he quitado el martillo En serio, tío Lo pilla Jigglypuff Vale, vale, vale Lo sigue llevando Jigglypuff Vale, tío, tío, tío Eh... La mejor elección que hemos hecho ha sido Kirby La mejor elección sin duda Kirby Donkey Kong fuera Victoria Perfecto La mejor elección ha sido Kirby Porque Kirby con ese ataque de bloque hacia abajo Eh... Anula el martillo Vale, perfecto Perfecto Y hay algo más Hay como una casa ahí Hay algo Hemos desbloqueado la parte de la lanta Que ya iremos a verla Ya está disponible la actividad de este espíritu Darunia ¿Qué actividad de este espíritu? ¿Esto qué es? Esto es nuevo, eh Esto no Vale, vale, vale Esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio Eh... Quieto, 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 quieto Darunia, quieto Esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio ¿Vale? Dojo, avalancha No tengo ni idea de lo que es esto Y como digo Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias! 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 Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad